Por tierra y por aire, los servicios de emergencia italianos esfuerzan por apagar los incendios forestales que azotan la isla de Cerdeña, unos fuegos que han obligado a evacuar en la localidad de Tortoli a numerosos residentes de campings y casas privadas. Las autoridades sospechan que tras estas llamas está la mano del hombre, consideran que no ha sido fruto del azar, sino un incendio intencionado sin que por el momento se haya localizado al responsable. El humo es visible desde muchos kilómetros de distancia. Las labores de extinción se están viendo dificultadas por los fuertes vientos que azotan esta zona de Cerdeña.